Gracias. En los próximos minutos, que voy a intentar ir un poquito rápido porque creo que vamos muy, muy retrasados, entonces intentaré ser rápida, pues vamos a ver un proyecto que se ha desarrollado en el norte, en el País Vasco, en Onda Rivia, que es un poco especial, ¿no? Entonces, Onda Rivia muchos igual la conocéis como Fuente Ravía, ¿no? De hecho en Google Maps me ha parecido como Fuente Ravía y veis un poco dónde está, está ya en la frontera con Francia. Entonces, si seguimos un poco con Google Maps, pues llegamos ahí donde el cuadradito es donde tenemos esta promoción. Esta promoción que además Google Maps te permite con el muñequito moverte y ese es el aspecto que tiene. Pero curiosamente, ya sabéis que el muñequito a veces tiene recuerdos de imágenes antiguas, pues si nos movemos con el muñequito en otra posición, nos sale una imagen de cuando se estaba construyendo. Entonces, aquí ya vemos que lo que parecía una promoción normal, que pasas al lado y no tiene nada singular, pues ya algo intuyes, ¿no? Y si la vemos con más detalle, pues vemos ahí momentos del montaje de la estructura que no es la típica de ladrillo ni de hormigón que nos encontramos habitualmente. Está hecha con madera y además, bueno, pues podemos mostraros algunos momentos de la ejecución. Es una ejecución industrializada, muy rápida, que se van colocando paneles de madera, incluso el hueco del ascensor, se puede ver ahí cómo lo están montando, los forjados. Y cuando entramos dentro, pues vemos cómo es esta estructura base del edificio, ¿no? La madera que se ha utilizado, yo creo que muchos ya conocéis porque se está haciendo muy famosa, ¿no? Que es el CLT, de inglés Cross-Laminated Timber, que son tableros de madera maciza que son estructurales. Y la forma de construir, así muy brevemente, este tipo de paneles es disponiendo láminas de madera, de forma que la orientación de las fibras, pues sea perpendicular en dos capas adyacentes. Normalmente, pues se hacen de tres capas, de cinco, es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, esta es la estructura que compone este edificio, ¿vale? Pero claro, el resultado es este. Este es el edificio ya, como está ahora, que incluso por dentro, pues mirad, no hay grandes diferencias, ¿no? De una vivienda normal que solemos ver. Entonces, esta promoción es una promoción importante, tiene 65 viviendas. El promotor de Abisesa, del Gobierno Vasco, la constructora del Grupo Mollúa, los arquitectos que hicieron el proyecto y la dirección de obra son T.I.M. asociados y el industrial maderero que proporcionó el material y montó la estructura es Egoin. Y luego también participaron, pues, el Cluster Avic o el Estudio de Arquitectura Eikin y Tecnalia, que participó haciendo todo el asesoramiento acústico de este proyecto. ¿Qué particularidades así muy resumidas tiene esta promoción? Bueno, pues, tiene dos plantas soterradas de garaje, una planta baja comercial y luego ya cuatro plantas de vivienda con estructura vertical y horizontal en CLT, totalmente, ¿vale? Hay dos bloques, uno que es de viviendas de protección oficial para venta y luego también había viviendas de alquiler. Y la particularidad que tiene, por lo menos hasta ahora, que yo espero que esto vaya cambiando, es que es la promoción residencial de madera más grande del sudoeste europeo. Entonces, estamos viendo un poco ya que estamos hablando de algo ya más... Fijaos, por ejemplo, el tema del peso que ha supuesto el utilizar este tipo de estructura de madera, pues, casi un 50% menos que una estructura de hormigón, para que nos hagamos una idea de... Incluso siendo madera masiva, que estamos hablando de madera maciza. Y luego, además, pues, se trata de que, incluso siendo unas viviendas de protección oficial, pues, los estándares de calidad han sido muy altos, porque fijaos que ha obtenido una certificación energética A e incluso es un edificio de consumo casi nulo. Entonces, la madera que se ha utilizado son como aproximadamente 2.000 metros cúbicos de madera local, ha sido madera de pino radiata que hay por la zona norte de España. Y claro, cuando hablamos de que es una promoción de altos estándares, le decimos, ¿y en acústica también? Es la pregunta que igual nos hacemos estando en este entorno, ¿no? Entonces, la acústica y la construcción con madera, como muchos yo creo que ya sabéis y además ya han introducido un poco nuestras compañeras, que es una de las líneas que tienen en el Torroja y en Tecnalia es una línea que llevamos trabajando desde hace ya, pues, ya más de 10 años en este tema, es que el aislamiento acústico es uno de los puntos críticos en los sistemas de construcción ligera. De hecho, pues, si acudís a congresos internacionales de los últimos años, siempre hay una sesión centrada en la construcción ligera en la que se sigue investigando desde grupos internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, son soluciones muy, digamos, muy diferentes a lo que se construye tradicionalmente y los tipos de soluciones constructivas son muy variadas, muchos más que el sota caballo y rey que nos encontramos normalmente en la construcción tradicional. Entonces, ¿qué pasa con el código técnico? ¿Qué estamos aquí hablando del código técnico? Pues, evidentemente, los requisitos del código técnico hay que aplicarlos a este tipo de edificios. Hay que cumplir los requisitos del código técnico. Eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? El problema es que, claro, la opción simplificada que contempla el código técnico, como se ha comentado anteriormente, pues no contempla, digamos, cuando tenemos forjados de madera o forjados mixtos de madera y hormigón. Con lo cual, en una promoción como esta, no podríamos aplicar esta opción simplificada. Además, bueno, sí que es cierto que si tenemos edificios de madera en la que, por ejemplo, la fachada sea de madera o las cubiertas, es decir, parte de la envolvente sea de madera y en el interior no haya requisitos de cumplimiento, por ejemplo, una vivienda unifamiliar sería el caso, pues entonces sí que podríamos utilizarlo, pero son casos más específicos. Si estamos hablando ya de construcción colectiva en altura, pues entonces ya eso no podría aplicarse, ¿no? Y luego la opción general, que diríamos, bueno, pues no podemos con la opción simplificada, vamos a la opción general. La opción general que contempla el Código Técnico está basada en las normas 1, 2, 3, 5, 4, pero la versión del año 2000. Y en esta versión del año 2000 no se contempla la construcción ligera, es decir, esas normas y, por tanto, la opción general, ya sea aplicándola directamente a la opción general o irnos a la normativa europea de esa versión ya obsoleta, pues no podríamos utilizarla para este tipo de edificios. Entonces, no podemos utilizar para predecir y justificar el comportamiento acústico, pues las herramientas que hoy por hoy nos está dando el Código Técnico, ¿vale? Ya sea, pues en cuanto tengamos, evidentemente, un edificio colectivo en altura, que sea totalmente de madera o al menos con los forjados de madera. Esto es importante porque hay veces que la gente pues coge y dice, tiene esa masa, este aislamiento, y lo intenta aplicar. Y eso no se puede hacer. Eso sí que me gustaría que quedase claro, de las pocas cosas que quiero que queden claras. De todas maneras, mañana voy a hablar un poco más de detalle de todo esto con la charla que vamos a dar sobre la construcción con madera, cómo ve el sector de la construcción con madera, todo el tema de la acústica, del aislamiento acústico. Entonces, ¿qué metodología podemos seguir? Entonces, nosotros desde Tecnalia llevamos ya mucho tiempo aplicando, pues esta es la metodología normal que aplicaríamos para otro tipo de sistemas constructivos, que sería, en primer lugar, diseñar cada uno de los elementos constructivos, que al menos tenga un mínimo de aislamiento cada elemento constructivo. Eso está claro, ¿no? Entonces, esto se caracteriza en laboratorio. O si no tienes la calificación en laboratorio, pues puedes hacer alguna predicción del comportamiento acústico de esos sistemas, ¿no? Y luego hay que diseñar la solución completa, ver qué pasa cuando los combinamos esos sistemas constructivos, cuando los unimos, qué tipo de juntas tenemos, y analizar un poco todo eso de cara a validar en situ, que esto sería el requisito del código técnico, ¿no? Que tenemos que cumplir en ese valor. Entonces, este es el proceso de diseño. Entonces, la parte de diseñar los elementos constructivos, pues por un lado hay fabricantes que pueden tener datos de ensayos que han realizado en laboratorio, o incluso hay bases de datos de elementos constructivos en madera, sobre todo a nivel internacional, hay algunas. Y luego tenemos la opción también de envase también a soluciones que ya tenemos, o utilizando softwares o modelos de predicción, pues podemos hacer mediante cálculos predictivos una estimación del comportamiento acústico de estos elementos constructivos. Esta pared esté forjado individualmente. En este caso, como os he comentado, Egoin era el fabricante y el que montó la estructura, pues tiene en sus catálogos y que tiene contemplados algunas soluciones constructivas ya caracterizadas en laboratorio. Esta caracterización viene sobre todo por un proyecto que realizamos desde Tecnalia con Egoin entre el 2012 y el 2014, el proyecto Eco House, que se hizo un diseño de soluciones constructivas en base a madera, en base CLT, para cumplimiento de requisitos de España y de Francia. Entonces, por ello, pues una parte de los resultados de este proyecto fue que se ensayaron algunas soluciones constructivas en laboratorio. Pero claro, las soluciones que se han implementado en esta promoción de viviendas no han sido exactamente las que están caracterizadas. Sí que nos han servido como base para, mediante cálculos proyectivos, poder estimar el comportamiento de las soluciones que realmente se han implementado. Y cuando nos enfrentamos a la solución constructiva completa del edificio, os he comentado que el código técnico no nos vale. Si vamos al código técnico, no podríamos. Entonces, tendríamos como distintas opciones. Una sería la prueba y error que mucha gente utiliza. Yo sé que hay gente que se ha enfrentado a proyectos de este tipo y ha empezado a hacer distintas actuaciones lógicas y cubriéndose mucho y haciendo el caja dentro de caja, etc. Y viendo si funciona y ya está. No nos parece la más adecuada. La otra sería utilizar soluciones constructivas de validez in situ. No hay tantas. Hay a nivel internacional, pero no sabemos si nos podrían valer para los requisitos que tenemos aquí en España, que son un poco inferiores, si queremos ser óptimos en la solución. Y por último, quedaría la solución de utilizar cálculos predictivos. Y esta es la solución que utilizamos nosotros desde Tecnalia. Entonces, ¿cómo hacemos estos cálculos predictivos? Pues, una buena noticia, que yo creo que ya muchos sabéis, es que hay una nueva versión de las normas 1, 2, 3, 5, 4 del año 2017, en el que ya se contemplan algunas de estas soluciones constructivas de madera. Con lo cual, pues podríamos utilizarlas. Pero, ojo, no la del 2000 a la que hace referencia el código técnico. Entonces, en estas normativas, pues podemos aplicar para algunas soluciones constructivas, aplicar las metodologías que hay. En nuestro caso, en este proyecto, cuando se hizo todo el análisis del comportamiento acústico del proyecto, pues aún no estaban aprobadas estas nuevas versiones. Pero se utilizaron unas metodologías que estaban en ese momento trabajándose desde los grupos de trabajo de investigación a nivel internacional, de los que han salido luego todas estas normativas en las que Tecnalia ha estado participando. Entonces, con unas diferencias con respecto a la versión final, pues no muy significativas. Entonces, se ha utilizado esa metodología. También teníamos la ventaja de que podíamos hacer los cálculos predictivos, que como ya sabéis, también en la construcción tradicional necesitamos saber cómo se comportan las uniones. Entonces, las uniones de la madera, pues no hay tanta información. Pero teníamos la suerte de que en este proyecto, el proyecto EcoHouse, también se hicieron este estudio del comportamiento de las uniones. Se hizo una instalación que veis ahí abajo, ad hoc, para esto, que se fue modificando los distintos paneles, cambiándolos, para ir probando muchos tipos de uniones con distintas bandas, etc. y tener caracterizadas las juntas de unión. De manera que pudimos hacer, por un lado, la predicción del comportamiento acústico de los elementos constructivos individualmente, para tener un mínimo. En segundo lugar, hicimos la predicción del aislamiento acústico con esta metodología, basándonos en estos cálculos predictivos, que al final han sido los que se reflejan en la nueva norma 1.2354. Evidentemente, hubo que dar bastantes recomendaciones de ejecución, que eran claves a la hora de luego cumplir los requisitos. La verdad es que yo creo que las siguieron bastante bien. Y, por último, se ha hecho una verificación acústica in situ, de manera que se ha podido ver si realmente, ya sabéis que en el País Vasco es algo que hay que hacer. Y entonces, independientemente de eso, en este caso era realmente necesario ver si esta apuesta que había hecho el Gobierno Vasco por este tipo de sistema constructivo, pues realmente al final no había ningún problema con los temas acústicos, además de otros temas. Y la verdad es que era una de las cosas que el Gobierno Vasco planteaba, diciendo que quería que la solución, además, no fuese más cara que otra solución. Entonces, había mucha presión por muchas partes. Era un proyecto, además, que venía, que el primer diseño no había sido de madera. Entonces, pues bueno, la verdad es que se complicó en ese sentido. Entonces, os voy a contar un poco cómo han sido los resultados que hemos tenido. Para que os hagáis una idea, tenía muchísimos tipos de medianeras. No había una medianera única, como muchas veces nos encontramos. Entonces, en el proyecto se tuvieron que implementar distintos tipos de medianera que parecen muy parecidas, pero tienen sus ciertas diferencias. Las cuatro de arriba son las típicas medianeras entre viviendas. Abajo hay una con la zona de escaleras, que es la más potente. Perdón, es que... Ah, desde aquí no se ve yo. Lo que quería marcar, porque creo que no se ve... Ah, aquí sí se ve. ¿Se ve amarillo y un poco más granate? Desde ahí, no, no. Bueno, pues las dos de arriba, la T2 y la T4, son las que al final, cuando fuimos a verificar, aunque todas las demás... Sí, allí se ve por eso. Aunque todas las demás se analizaron, pero a la hora de verificar in situ, nos decidimos por analizar la solución más débil, que es la T4, y la solución más habitual, que es la T2, porque esa es la que más se daba. Y luego también analizamos la de abajo, la de las escaleras, la T1 o 2, entre distintos recintos. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues fijaos, cuando teníamos la solución más débil, que era la medianera T4, obtuvimos un aislamiento entre recintos, buscamos la solución más desfavorable, por supuesto, de todas las... En cuanto a geometría y demás, de 55 decibelios. Está bien, ¿no? Pero es que encima, si nos vamos a la medianera más habitual, la que estaba, digamos, que más se daba en toda la promoción, que era la T2, ahí estábamos en 59. Y cuando nos fuimos ya a la escalera, sí que es cierto que la escalera tiene una peculiaridad, porque no es exactamente dos recintos enfrentados y demás, pero era una solución bastante más potente, la T1 o 2, pues llegamos hasta 64. Entonces, pues bueno, creo que la madera puede cumplir, y habéis visto que no son soluciones realmente complejas, ¿no? No estamos metiendo ahí muchísimas capas y demás, como vemos en algunas soluciones constructivas que hay por Europa, ¿no? En cuanto al ruido de impactos en horizontal, pues bueno, pues dio sin ningún problema, menor o igual que 37, o sea que sin problemas. Y en cuanto al aislamiento en vertical, pues teníamos un forjado que tenía un panel de CLT de 22 centímetros, con su falso techo, con su suelo flotante, y estuvimos analizando recintos en los que, evidentemente, teníamos ese forjado, pero luego teníamos los tabiques, tanto la T2, que era la más habitual, como el T1, que es el típico sistema de placayesolaminado de separación dentro de la propia vivienda, las particiones interiores. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues fijaos, de ruido aéreo obtuvimos valores de mayor o igual de 53, y de ruido a impactos menor o igual de 56. Entonces, bueno, me parece que por ahora vamos bastante bien, ¿no? Y en cuanto al aislamiento de ruido con el exterior, pues teníamos una fachada ventilada, también con CLT, y las ventanas, sí que es cierto, como habéis visto, que tienen una clasificación energética muy alta, pues eran ventanas de triple de vidrio que tenían un aislamiento en laboratorio de ruido de tráfico de 37. Se analizaron dos recintos, uno con ventana más, el mayor tamaño de ventana, y otro con tamaño pequeño, y estamos entre 33 y 39, cumplían los requisitos que se requerían para esa promoción en la zona que estaba. No era una zona ruidosa, ni nada por el estilo, la zona tranquila. Y luego, además, se analizaron el ruido de las instalaciones, porque, claro, también, por ejemplo, uno de los temas igual que nos preocupaba era el tema del ascensor. Habéis visto que la caja del ascensor era de madera, como el medir el aislamiento es complejo, pues al final dijimos, vamos a medir el ruido que genera el ascensor, y veis que todos los valores del LQ están por debajo de los requisitos. Los máximos, aunque parecen un poco más altos, hubo bastante ruido de fondo, y como no se puede corregir por ruido de fondo, salieron un poco más altos, pero no presentaban valores que superasen al final, eran realmente ruido de fondo lo que se registró. Entonces, como podéis ver, al final, en una promoción de este tipo, con las complejidades que tuvo, con el reto que se planteó, pues, además de ser con una calidad, digamos, de confort en otros aspectos muy buena, pues, el código técnico ha cumplido, y en muchos casos, sobradamente. Con lo cual, yo creo que se os puede quitar el miedo de construir con madera, no hay que buscar soluciones súper complejas, así que es cierto que hay que saber aplicar cómo poder predecir estos cálculos. Que antes, pues, se hablaba de que si es necesario un ingeniero acústico, un consultor acústico, y bueno, pues, en estos casos, hoy por hoy, en principio, sí que va a ser necesario, porque es algo que incluso hay gente que está trabajando en acústica, y que no ha tenido oportunidad de trabajar en estos temas, o sea, que hasta para un tema acústico, a una persona que trabaja en acústica, le puede resultar un poco, al menos, desconocido, en principio. Y como apunte a lo que se hablaba, yo no sé, pero por experiencia lo digo, yo he trabajado tres años en Suiza, y allí, todo pasa por la ingeniería, es decir, los arquitectos, que están muy formados acústicamente, porque cuando te llegaba el plano, el diseño era estupendo, es decir, te fijabas cómo tenían en cuentas la ubicación, es decir, yo no encontraba las cosas que me suelo encontrar aquí en España, de Dios mío, han puesto el baño al lado del dormitorio del vecino, y cosas de esas, no estaba perfectamente diseñado, y teniendo en cuenta todos los temas acústicos, pero todos los cálculos energéticos, acústicos y demás, pasaban por una ingeniería en la que trabajaba yo, y saben mucho, y tienen requisitos mucho más elevados, entonces, pues, no lo sé, si es, es algo para que reflexionemos, no digo que tenga que ser siempre necesario, pero es verdad que hay veces que los conocimientos, es más fácil que sean, haya personas especializadas que puedan ayudar de una manera más ágil y más rápida, pero bueno, esto es algo que, a reflexionar, los que habéis tenido experiencia trabajando en el extranjero, habréis visto que pasa mucho eso, entonces, pues bueno, como conclusiones, muy rápidas, habéis visto que los resultados de las medidas, pues muestran que hay cumplimiento de los requisitos del código técnico, que los sistemas de madera son válidos para cumplir los requisitos del código técnico, que no podemos utilizar tal cual están hoy las metodologías que aparecen en el código técnico, tanto de la opción simplificada, la general, o las normas ya obsoletas, que por si acaso alguno, pues las tiene por ahí guardadas y que tenemos ya un modelo que nos sirve para algunas soluciones constructivas en madera, no están todas, porque ya sabéis que hay mucha variedad, pero que ya nos da, nos puede ayudar a poder hacer algunos diseños y bueno, si mañana, pues igual entraré un poco más detalle para contaros un poco más cómo funciona todo esto y bueno, espero que las promociones de madera que sigan abundando cada vez más, que en Cataluña se construye mucho, cada vez habiendo muchas más por aquí y yo creo que es otra opción como los materiales que se están construyendo ahora habitualmente. Hay una demanda en el mercado, que hay gente que le gusta, los arquitectos les encanta, entonces, pues bueno, que exista esa opción y que no nos asuste. Gracias.